...que está presente con nosotros para mi canal Zorran y su esposa ayuda a Costillo que está presente con nosotros Si señor, vamos a comenzar con la música porque bueno, a eso venimos, queremos que la banda siga bailando, disfrutando de este programa porque este evento es para ustedes Y ahora que no te tinto, no sé cómo voy a seguir Vámonos con esa cumbia, iniciamos, arrancamos Iniciamos labores, bienvenidos Y ahora que no te tinto, no sé cómo voy a seguir Vamos a comenzar a bailar Y ahora que no te tinto, no sé cómo voy a seguir Suena bien, perro Esa noche para mi canal Slippy, estrella del éxito Y ahora que no te tinto, todas las estrellas del éxito Vamos a comenzar a bailar Y ahora que no te tinto, no la banda de Nueva York No sé cómo voy a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!